Bien, ya con las imágenes de este escenario tan especial que mencionábamos con... Bien, imágenes para irnos a la pausa. Brenentón Díaz, que ya está en el... Vuelve casi a la línea de cuatro tradicional. Norrington Davis. Macatí por un lado, Osula por la calle central y Brenentón Díaz complementándose con ambos. Suertero Strassi, la pegada de Fodringham. La manda a mudar a campo rival, Brenentón. Va Díaz, se escapa Brenentón. En cabeza este ataque del Jeffing United. Buena de Brenentón. La subida. Norrington Davis le dice que vaya para adelante. Brenentón. Brooks que no podrá vinir. Intentaba Brooks, ese es Brenentón Díaz. Se postea, luchaba con Conza, le pega el chileno. La imagen del jamaiquino que va en busca del jugador que pertenece al Villarreal que está a préstamo. Brenentón, buena. Osula. Los otros dos cierran. Total termina con una línea. Strassi va a Brenentón Díaz y corre por el medio sur. Y puede ser, ¿por qué no? Va a Brenentón, Brenentón. Dibu. Se le plantó Dibu. Quedó pie a mano con el arquero de Aston Villa. Un buen movimiento, totalmente habilitado. Entre lateral y central, algo que hablábamos antes del rompimiento de los volantes internos. En este caso fue Brele. Una pelota larga a espaldas de Conza. Y fijate que está de la salvación a 10 puntos. Salvo algún detalle. Bueno, salvo los dos partidos frente a Newcastle. Porque Bayley y Telemans con su primer gol en Premier para Aston Villa. Diego Carlos Díaz, que hoy poco ha podido hacer. Tuvo, en realidad, un mano a mano con Dibu. Fueron los primeros partidos. Brenentón Díaz, Osula. En un posible empate pasa por allí, Marcelo. Sí, ya lo estoy viendo. Brenentón Díaz, que va a buscar largo a quien. A Brenentón. Corre Brenentón Díaz. Lo persigue el englet. Gana Brenentón por ahora. Va Díaz. Se quedó sin cancha y sin pelota. Se trabó la ofensiva del Sheffield United. Esto está 5 a 0 para pesar del público que está en Bramal Light. Le ganó dos partidos ya. Dos partidos. En la temporada. Y perdió en la... Otra modificación se va a Brenentón. La salida de Díaz. Archer. Sí, Cameron Archer. Cameron Archer, que es ex... Por la compañía, chau.